Odebrecht no se quiere realmente que se sepa la verdad. La procuradora que ni solda... Las declaraciones de Tacla Durán relacionadas con el caso Odebrecht motivaron a que el procurador de la administración Rigoberto González reabriera la investigación contra la procuradora Kenia Porcel. En el caso del señor Tacla Durán, en aquella ocasión, eso creo que fue en el 2017, a raíz de sus declaraciones, la procuraduría inició una investigación de oficio y en su momento se cerró porque se pudo en las investigaciones acreditar que de lo que él había afirmado por una parte de la nueva colaboración con las asistencias judiciales que se iban a recibir de Brasil, eso no era cierto. Pero como quiera que él nuevamente volvió a salir ante los medios y se ha estado circulando un video, responsablemente la procuraduría de la administración reabrió ese caso. El procurador de la administración es quien tiene la competencia para investigar al jefe o jefa del Ministerio Público. El juzgamiento le corresponde al Pleno de la Corte. Y colaborar en lo que sea necesario. Hasta la fecha de hoy, infortunadamente, no fue posible porque nunca me llegó ningún pedido, ninguna solicitud desde Panamá para declarar. Y ya nosotros le giramos una solicitud a la Secretaría General de la Procuraduría General de la Nación para que nos den respuesta a lo que nosotros estamos solicitando con respecto a la asistencia judicial que en su momento se hizo ante el Reino de España en referencia a las declaraciones de este señor. ¿Cuándo se abrió esto? La semana pasada. Es que yo no esperé a que nadie me lo pidiera, es que esa es mi responsabilidad. Y el que quiera verificarlo, esa investigación está abierta. Rigoberto González, procurador de la Administración, informó que de presentarse denuncias contra la procuradora Porcel serán tramitadas conforme a lo que disponga la ley. Yo entiendo que se pueda cuestionar nuestra labor. De eso se trata la democracia. Pero lo que no se puede decir es que nunca hayamos hecho nada. Siempre hemos hecho lo que nos corresponde por responsabilidad. Y así como hemos tramitado aquellas denuncias, también tendremos que hacerlas las que se presenten a futuro. El lunes 26 de agosto, el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, manifestó que demandará penal y civilmente. Entre los funcionarios mencionados está la procuradora Kenia Porcel. La persona que tiene que hacer la justicia, que es la procuradora, ella tenga un metabuscador. Y ustedes saben lo que hace un metabuscador. Intervienen las comunicaciones, los whatsapp, los telegram, los correos electrónicos de todos nosotros sin ninguna autorización. Sin embargo, yo fui procesado injustamente, precisamente por eso. Y esta señora, nadie le hace nada, nadie le dice nada, porque el procurador de la Administración es amiguito de ella. No ha habido una sola denuncia, no ha habido una sola querella que hayan presentado en contra de la Procuradora General de la Nación que la Procuraduría de la Administración no le haya dado trámite y no haya investigado. Y lo que yo acabo de decir lo avalo con los hechos. Cualquiera que entre a la página nuestra se va a encontrar con un espacio allí donde podrá consultar todas y cada una de esas resoluciones. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brand, Next Noticias. CC por Antarctica Films Argentina